álgebra educación medio el mínimo común múltiplo entre 4 x menos 4 y 6 x menos 6 es para hallar este mínimo común múltiplo lo primero que vamos a hacer es tomar cada uno de los términos y factorizarlo en este caso tenemos un factor común que es 4 así que lo retiramos de allí nos quedaría 4 por x menos 1 para sacar el mínimo común múltiplo también se deben expresar los números enteros en forma de factores primos así que el 4 lo vamos a llevar en sus factores primos y nos queda 2 por 2 por x menos 1 2 por 2 es lo mismo que decir 2 elevado a la 2 por x menos 1 ahora vamos a hacer lo mismo para el otro factor que sería 6 x menos 6 el factor común que tenemos allí es 6 así que lo vamos a retirar de cada uno de los términos y nos quedaría 6 por x menos 1 lo descomponemos en factores primos al número 6 y nos quedaría 3 por 2 por x menos 1 y bueno paramos a colocarlo acá para que quede en la misma posición luego lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de mínimo común múltiplo que nos dice que son comunes y no comunes con su mayor exponente acá estamos hablando de tres factores tenemos el factor 2 con máximo exponente de 2 tenemos el factor 3 y tenemos el factor x menos 1 ellos van a formar el mínimo común múltiplo de estas de estos dos factores entonces nos quedaría 2 elevado al cuadrado por 3 por x menos 1 desarrollamos lo que tenemos acá de números 2 elevado al lado es 4 multiplicado por 3 es 12 nos quedaría entonces 12 por x menos 1 el mínimo común múltiplo y esa es la opción a el siguiente problema nos dice si el área de un rectángulo es 2 x cuadrado menos 8 y cuadrado los lados pueden estar representados por sabemos que un rectángulo tiene dos lados desiguales 1 el primer la primera alternativa que nos dan es que uno de los lados valga 2 y el otro lado valga x cuadrado menos y cuadrado así que vamos a multiplicar conociendo sabiendo que el área de un rectángulo es base por altura vamos a multiplicar estos dos valores a ver qué área conseguimos si multiplicamos 2 por x cuadrado nos quedaría 2 x cuadrado y si multiplicamos 2 por menos 4 y cuadrado nos quedan menos 8 y cuadrado así que el área obtenida multiplicar estos dos lados nos da 2 x cuadrado menos 8 y es la misma que nos están andando en el planteamiento del problema ya que la primera alternativa es válida la segunda alternativa es que los lados valgan 2 x menos 2 x más 4 y y x menos 2 y vamos a realizar lo mismo vamos a multiplicar término a término primero sería 2 x por x así que nos daría 2 x cuadrado luego 2 x por menos 2 y 2 por 2 son 4 x y negativos luego 4 y por x nos quedaría 4 x y positivo y finalmente más 4 y menos 2 y nos daría 8 y cuadrado negativo acá tenemos dos términos que son semejantes pero que sus signos son opuestos por lo tanto lo vamos a cancelar y finalmente nos queda que el área tomando esos dos lados no es de 2 x cuadrado menos 8 y cuadrado coincide nuevamente con lo dado en el problema así que esta alternativa también es válida la 2 veamos la tercera alternativa que dice que uno de los lados es x más 2 y y el otro lado es 2 x menos menos 4 y si vamos a multiplicarlos para hallar el área con estos lados término a término nuevamente x por 2 x nos daría 2 x cuadrado x por menos 4 y nos daría menos 4 x y luego 2 y por 2 x nos daría 4 x y también positivo en este caso y más 2 y menos 4 y nos daría menos 8 y cuadrado de la misma situación del planteamiento anterior aquí tenemos términos semejantes de signos opuestos se van a cancelar quedando entonces que el área para ese rectángulo con la alternativa 3 es 2 x cuadrado menos 8 y igual a la dada en el problema las tres alternativas que nos dan nos dan esta área por lo tanto la opción correcta es la opción de el punto de coordenadas a 2 pertenece a la recta y igual 2 x menos 1 entonces el valor de a es si este punto pertenece a esta recta entonces lo que debemos hacer es simplemente colocar los valores donde corresponde en la recta recuerden que el primer valor le corresponde a x y el segundo valor le corresponde a y donde se encuentre x vamos a colocar a y donde se encuentre y vamos a colocar el valor de 2 así que tendríamos 2 es igual a 2 a menos 1 haciendo la sustitución y acá en esta ecuación nos queda una sola incógnita que el valor de a la vamos a despejar para así obtener su valor el negativo el menos 1 está negativo del lado derecho lo pasamos al lado izquierdo positivo resolvemos esta suma y el 2 que está multiplicando a la incógnita lo vamos a pasar dividiendo al otro lado nos quedaría entonces que el valor de a es 3 medios y esa opción es la opción a en la figura se muestran dos líneas rectas paralelas donde debemos hallar el valor de x para ello primero vamos a identificar todas las intersecciones que tenemos allí para hacer el planteamiento con mayor comodidad aquí es importante notar que tenemos dos triángulos uno en la parte superior una parte inferior la recta que formamos son la recta ave con una intersección en el y la recta cd donde está teniendo la misma intersección porque son ellas las que se cruzan y las que forman los dos triángulos vamos a analizar los ángulos de cada uno de esos triángulos estos ángulos de acá son opuestos por lo tanto tienen el mismo valor por eso le llamamos theta y theta prima en el caso de alfa y alfa prima vemos que estos ángulos son alternos internos sabemos que entonces valen lo mismo y en esta línea recta los ángulos que están formando que son los de beta y beta prima son también alternos internos tienen el mismo valor podemos observar entonces que tanto el triángulo de la parte superior como el triángulo de la parte inferior tienen los mismos ángulos los mismos valores en sus ángulos por lo tanto ellos pueden ser congruentes o son congruentes en sus ángulos lo que nos permite crear una proporcionalidad entre ellos y la proporcionalidad que nosotros vamos a crear es los lados a e sobre el lado b es proporcional al lado de sobre el lado c también pudiéramos hacer la proporcionalidad con las bases pero nos interesa son estos lados ya que allí es donde está la incógnita entonces sabemos que a e tiene un valor de 6 y b tiene un valor de 4 lo sustituimos al igual que de que tiene un valor de 9 y ese que es donde está la incógnita de allí despejamos la incógnita y así conseguimos su valor en este caso el valor de la incógnita o el lado del lado de ese triángulo que queríamos hallar vale 6 y la opción correcta entonces en la opción se uno de los ángulos interiores de un triángulo mide 45 grados y los otros dos están a razón de 2 a 3 cuánto mide el ángulo mayor del triángulo bueno esta razón nos está diciendo en cuanto se está incrementando los ángulos que nos faltan conocer mientras uno sube 2 grados el otro va aumentando en 3 grados pero primero tenemos que saber es cuántos grados nos falta en el triángulo ya que el triángulo la suma de todos sus ángulos internos mide 180 y si ya uno de ellos vale 45 quiere decir que quedaría o restaría 135 grados para distribuirlo en los otros dos ángulos y como sabemos que esto van aumentando de 2 a 3 lo vamos a dividir en 5 partes iguales está la suma de estos dos razones eso nos haría que cada parte sería de 27 la mayor parte de 3 así que vamos a multiplicar ese 27 por su mayor parte quedándonos entonces un resultado de 81 y ese es el ángulo mayor el ángulo menor tendríamos que multiplicarlo por 2 nos haría 54 y 54 más 81 daría 135 que son la suma de los otros dos ángulos que no conocíamos pero bueno sabemos que el que nos piden tiene un valor de 81 en un plano de una casa a escala 150 el comedor mide 12 centímetros por 15 centímetros cuál es el perímetro real del comedor entonces bueno bien como lo plantean en el problema el comedor dentro del plano cuando se mide tiene 12 centímetros por 15 centímetros en sus lados forma una figura rectangular el comedor entonces esto queremos saber es cuánto mide en la realidad y esto lo que quiere decir es que por cada centímetro del papel del plano en la realidad hay 50 centímetros simplemente lo que tenemos que hacer entonces multiplicar cada uno de los lados por 50 y obtendríamos cuánto es en la realidad pues aquí tenemos los 12 centímetros un lado lo multiplicamos por 50 y en la realidad él mide 600 centímetros como el comedor rectangular tiene dos lados iguales así que lo vamos a multiplicar por dos y estos dos lados del comedor la totalidad son 1200 centímetros lo mismo vamos a hacer con el otro lado que nos falta de ese rectángulo multiplicaríamos 50 que es la escala real por 15 centímetros que es la del papel y eso nos da 750 centímetros sólo de un lado queremos saber del otro lado bueno multiplicamos por dos ya tenemos 1500 centímetros como la pregunta es el perímetro tenemos que sumar todos los lados ya sabemos que estos dos lados miden 1200 centímetros en la realidad y que estos dos lados miden 1500 centímetros en la realidad así que tendremos entonces 2700 centímetros de perímetro de ese comedor que he llevado a metros serían 27 metros eso nos da entonces que la opción es la de y